La oportunidad de tener al presidente del Instituto Internacional de Investigación del Fenómeno OVNI, Neil Armstrong, y al vicepresidente, Fabio Serpa, que trabajaban juntos, porque todo lo que después se conoció y lo que no se conoció con respecto a la Luna, venía concatenado con esa conversación en la cual se estaban destapando mecanismos informativos. Por supuesto, dos elementos de seguridad bastante interesantes como para no ponerse a discutir con ellos, que estaban sentados ahí a un costado y se reían, no intervenían educadamente, pero más vale que no lo dejaban solo ni a sol ni a sombra a este buen hombre. Pero ese momento para mí no solamente fue histórico por haber tenido ni más ni menos que al primer hombre que pisó la Luna porque la pisó. ¿No fue montaje entonces? No, lo del montaje ocurrió realmente, fueron los primeros minutos. ¿Por qué? Porque Nixon había dicho que a cierta hora se iba a transmitir, sea como fuera.